Vamos para el aeropuerto internacional El Dorado porque las autoridades capturaron a la denominada Reina del Cambiazo. Esta mujer alias Juanita estaba llegando desde Madrid, España, en una escala a Bogotá, cuando llegan las autoridades en este lugar y la capturan. Aparentemente, y según lo que dice la policía, pues esta mujer engañaba a adultos mayores que llegaban a cajeros automáticos. Allí, supuestamente, como buena samaritana, intentaba ayudarlos, pero luego cambiaba sus tarjetas de crédito, débito, y luego hurtaba todo el dinero de las transacciones que realizaba. Según lo que manifiestan las autoridades, pues esta mujer se logró llevar aproximadamente 700 millones de pesos en más de 300 víctimas y precisamente nosotros estuvimos hablando con la policía metropolitana de Bogotá y esto nos cuentan. Esta mujer ha sido denominada en el mundo delincuencial como la Reina del Cambiazo. Alias Juanita perfilaba a sus víctimas de acuerdo a una edad cronológica de cada uno de ellos, más o menos de la tercera edad, a quienes interrumpían su transacción bancaria luego de haber obstaculizado la salida del dinero en los cajeros. En ese orden de ideas se ofrecía como buena samaritana, ayudando a la persona de la tercera edad, pero lo que hacía era cambiarle las tarjetas, obtener la clave secreta de sus cuentas bancarias y procedía a hurtar el dinero. Tenemos un ponderado de 300 personas víctimas de esta señora y alrededor de 750 millones de pesos hurtados en diferentes departamentos, alrededor de cinco departamentos y obviamente incluida la ciudad de Bogotá. ¡Gracias!